Ya se acerca uno de los eventos más esperados por muchos, y es que el próximo 22 y 23 de marzo llega a Monterrey la octava edición de Tecatepal Norte. Cada año sorprenden a sus asistentes con grandes invitados y este año no es la excepción. Kings of Leon, Arctic Monkeys, Gutzarlot y Carlos Santana son quienes encabezan el INEUP del festival, Te Puede Interesar. Él es Genaro García Luna, exfuncionario acusado de aceptar jugosos sobornos del narco en redes sociales y expresan su sentir al conocer el cartel que despertó a todos esta mañana con una gran sonrisa. Además de las bandas principales, figuran otras aclamadas por sus fieles asistentes como Alan Walker, Adaito Remember, de 1975, The Hives y Snow Patrol. También se presentarán bandas en nuestro idioma como Café Tacuba, Enanitos Verdes, Hombre G, Los Caligaris, Bengala entre muchos más artistas. Incluso, si prefieres algo más urbano, este festival también es para ti, ya que dentro de los invitados destacan Nicky Jam, Carol G y Residente. Además, como cada año, aseguran que en esta edición continuará la tradición del invitado sorpresa. El evento está pensado para más de 200.000 asistentes, con ocho escenarios se realizará en el Parque Fundidora ubicado en el estado de Monterrey. Te puede interesar, así quedó la casa de Kim Kardashian, y Kanye West tras el incendio en California. Organizadores del festival confirmaron que la venta de los boletos se realizará a partir del próximo 30 de noviembre a las 11 horas. Los precios en primera fase serán de $1,660 pesos en general, y $2,550 pesos en VIP. Así que ya sabes, este viernes 30 de noviembre aparta un poco de tu quincena, y aventúrate a esta gran experiencia que Tecate tiene preparada para ti. ¡Suscríbete al canal!